MISER PESCA DE DINAMADO MISER PESCA DE DINAMADO ¿Como que MISER PESCA DE DINAMADO? Yo soy más capaz que acá Bueno si Leon juega más que Más tiempo él solo que en el directo Así que pues él sí es más Osea, osea Él es imperturbable Esa es rutina Esto es pan comido Esto es pan comido Insiste con sus Encuentro acabas más perdidas Por la esquina hay botones Si es cierto Notable me está invitando a Lox Ya vengo Ay a temor Si te quiere porquería de dolor Te voy a insultar Solo porque habló Miren ese cromo Muere porquería Es un marelobolo Estás divertido Si, dijiste una vez Y se activó el gadget Nosotros somos de bar Chango 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 Un main mortis burles O no, él es main mortis Leon una vez estaba viendo Estaba viendo una vaina de LoL Creo que era un post Creo que era un meme Uy se lo llevó Y recuerdo que había un tipo que se llamaba Edgar No tenía sentido de Edgar Y opinó también algo Era del LoL No tenía que ver como los stars Pero llegaron gente y le dijo Cállate fan de Edgar Me dio mucha risa Me dio mucha risa A ver si no tienes que modificar los pies Nooo Ya la habíamos hecho No la hagas hombre reactivo Es una trampa Uy se quedó trago del muro ¡No es kill! ¡1 no! ¡Niegerundein da yo! ¡Smocky! ¡Niegerundein da yo! ¡Haz él! ¡Ay! ¡Jajajajajaja! Soy fan de Edgar Dicen No león Puedes creer que Natalia es fan de Edgar Oh no, no... No juega para los stars allá Mira Leon Eres el que usa mortis ¡Jajajajaja! ¡Que era lindo! ¡Victoria! Mira nomás ¿Ya viste Vivi? ¡Ganamos Vivi! Lo hicimos Digo, esto es muy normal en este canal Dice Leon F No sé por qué, pero está bien F por el Morty, no, es que murió bien